La nacionalidad de una película le otorga un origen respecto al universo audiovisual, una identificación cultural y social y adicionalmente en el país le permite a la película obtener beneficios y estímulos del fomento, del sistema de fomento nacional con el que contamos acá en el país. La nacionalización es responsabilidad de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, es online, la hacemos a través de la página cineproducto.mincultura.gov.co. Es un proceso en el que lo que hacemos es solicitar ciertos documentos que la ley nos exige para proteger la obra, entonces ahí lo que nosotros verificamos es que realmente cumpla con los porcentajes de participación de personal técnico y artístico que exige la ley, que el productor sea un productor cinematográfico de acuerdo a la ley de derechos de autor, que si es coproducción con otro país, pues que tenga la participación económica, financiera y artística colombiana, es básicamente eso, pero se hace a través de este portal. Algo muy importante que nos sucede con los estudiantes o los que se acaban de graduar y tienen proyectos, películas que hicieron también durante su periodo académico, lo más importante es que desde que estén estudiando en la universidad, antes de ponerse a hacer una película, puedan leer las leyes y enterarse qué es lo que dice y qué es lo que exige, porque hay muchos casos en los que los estudiantes hacen una película, después la quieren nacionalizar, pero no cumplieron con ninguna exigencia de la ley, entonces creo que es muy importante que desde que estén estudiando puedan empezar a revisar la ley, a entender los decretos y cuáles son los estímulos y beneficios que tiene Colombia, que somos muy fuertes en ese aspecto. Los invitamos a que estén muy activos, consultando las páginas del Ministerio de Cultura, del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que están todas en nuestro fomento, y también las puertas del Ministerio de Cultura están abiertas para cualquier inquietud que tenga. ¡Gracias!